Cuando entramos en una casa que ha estado abandonada y ha sido vandalizada y hay que arreglarla pues normalmente no cogemos un trapo ni un plumero para quitar el polvo, lo primero que hay que hacer es quitar los trastos grandes, ordenar, arreglar, tirar, luego limpiar todo lo que esté sucio, limpiar lo grueso y después cuando ya hayamos hecho una gran limpieza entonces a lo mejor nos podemos detener en los detalles, pues si alguien quiere pararse a limpiar las rayas entre las baldosas o en las esquinas ya nos pararemos en las cosas pequeñitas o quiere quitar bien todas las sombras de los cristales y de los espejos, pero a lo mejor incluso resultaría un poco ridículo ponernos a hacer eso sin quitar antes lo grueso, sin hacer una limpieza primero a gran escala. Sin embargo, aunque hagamos la limpieza a gran escala, si en esa casa tenemos que vivir nosotros, seguramente sí que dejaremos arreglado hasta el último detalle. Y a veces si es para otros diremos, bueno hemos hecho mucho, ¿no? Está suficiente para entrar a vivir. Seguramente los criterios cambian. En esta cuaresma es verdad que durante, con su palabra el Señor, durante estas semanas que vamos caminando ya, a través de muchas palabras, nos va mostrando como las cosas más grandes, ¿no? Nos ha hablado del ayuno, de cómo ayunar, nos ha hablado de la oración, nos ha hablado de la limosna, nos ha hablado de la conversión, nos ha hablado de las obras de misericordia, nos ha hablado del perdón, nos ha hablado en los domingos de las alianzas, de la alianza que quiere hacer nosotros, la purificación del templo. Hemos ido escuchando palabras muy fuertes. Pero ahí el Señor nos muestra que no quiere hacer solamente una limpieza en nosotros, así grosso modo. No quiere simplemente detenerse en las grandes cosas, sino que quiere ir hasta lo profundo. Que realmente Él quiere evitar todo nuestro corazón. Una de las, de los motivos por los que muchos dicen, ¿no? Cuando lees libros sobre el matrimonio, etcétera, y también cuando acompañas a personas y hablas y escuchas, te das cuenta. Uno de los motivos por el que muchos matrimonios llegan a grandes crisis es porque se pierden los pequeños detalles. Porque se dan muchas cosas, por supuesto, porque se pasan muchas cosas sin decir perdón, porque se viven muchas cosas sin dar las gracias, porque se olvidan los detalles, los gestos sencillos y concretos de amor de cada día. Y se va entrando en un acostumbramiento y eso a veces es causa de otros problemas que hay de fondo, pero después también es consecuencia de otros problemas que van surgiendo. Mira, el Señor hoy nos recuerda a través de su palabra que Él quiere que nuestro amor sea grande. Que no quiere que nos conformemos simplemente con cumplir así algunas cosas generales. Que es verdad que Él viene a quitar las grandes cosas de nuestra vida, pero que quiere seguir profundizando. Quiere darnos una finura en el espíritu. Muchas veces, hace nada, una semana, todavía no hace una semana, visitando un enfermo en una casa, me contaba que había estado dos veces a punto de morirse, que una vez estuvo 11 días en coma, que después tuvo una parada cardíaca, que no sé, muchísimas cosas. Entonces, así, medio broma, medio en serio, le dije, igual el Señor te ha dejado aquí porque tienes que confesarte antes de morirte. Y entonces me dijo, pero es que hay un problema. Le dije, ¿cuál? Dice, que para confesarse uno tiene que tener pegados. Después la mujer me sacó un vaso de agua y en la cocina me decía, es que a veces me habla muy mal. Y a veces no sabes las cosas que puedo llegar a decirme cuando... Dice, porque es verdad que Él está todo el día sentado y a veces, pues, es muy pesado y yo lo entiendo que esté ahí todo el día, pero hay momentos que yo digo, mira, desearía que me cuidaras un día lo que te he cuidado yo 20 años. Pero este hombre decía, para confesarse hay que tener pegados y yo no tengo pegados. Pero nos pasa también a mucha gente de fe. No mato, no robo, no he blasfemado, no cometo adulterio. No sé de qué confesarme. Cuando tú entras en una casa que está muy limpia, excesivamente limpia, cualquier cosa que esté un poquito sucia enseguida sale a la luz. En la mía no suele pasar, pero si hay una mota de polvo, si hay una pelusa o si hay una sombra en el cristal, se ve fácil y puedes limpiarla. Y si además pones una luz adecuada y en vez de ser de noche te pones a las 12 o a la 1 del mediodía, lo ves todavía mejor. Cuando nosotros crecemos en nuestra relación con el Señor, cuando nos dejamos iluminar por el Espíritu Santo, es el Espíritu Santo quien nos va mostrando aquellas cosas, por pequeñas que sean, que no se ajustan en nuestra vida a la voluntad de Dios. Y el Señor lo va haciendo con ternura, con misericordia, con paciencia, pero también con verdad, con firmeza y suavidad al mismo tiempo. Todos los santos, cuando tú lees la vida de los santos, cuando tú lees sus escritos, han tenido una gran conciencia de ser grandes pecadores. Los santos que nosotros admiramos, queremos imitar, pedimos una intercesión, vemos su vida y decimos, yo quiero vivir eso, tienen una gran conciencia de ser pecadores. Por eso cuando nosotros no tenemos conciencia de nuestros pecados y de nuestras faltas del día a día, es importante que pillamos la luz del Espíritu Santo. Es importante que profundicemos en nuestra oración. Es importante que nos miremos más en el espejo de la palabra de Dios y con más profundidad y que pidamos más luz, porque seguramente no es que no tengamos pecados, sino que nos hemos acostumbrado a las faltas y a nuestras pobrezas del día a día. Y nos hemos acostumbrado y no tenemos ningún interés en que el Señor las sane. ¿Por qué pensamos que con quitar lo grueso es suficiente? Hoy el Señor nos dice esto en su palabra. El que se salte uno solo de los preceptos menos importantes y se lo enseñe así a los hombres, será el menos importante en el reino de los cielos. El Señor quiere hacer una obra maestra. El Señor no quiere hacer una escultura de esas de hierro oxidado que ponen en las rotondas de las ciudades con unas figuras así que tienes que tener un poco de imaginación para entender a ver qué han querido representar. El Señor quiere hacer una pieza de orfebrería, de altar, pulida y medida al detalle. Es lo que quiere hacer contigo. No quiere que nos conformemos con un proceso a medias. Quiere hacernos santos e inmaculados en el amor, porque nos ha creado para eso. Y por eso nos ha dado su ley. Y por eso nos da su sabiduría. Por eso dice ¿Dónde hay una nación tan grande que tenga unos dioses tan cerca como el Señor nuestro Dios siempre que lo invocamos? Y que tenga unos decretos y mandatos tan justos como toda esta ley que yo os propongo hoy. La ley del Señor, lo escuchábamos el otro día, es descanso del alma. El domingo creo que era así. La ley del Señor es descanso del alma. Da luz a los ojos. Es más dulce que la miel que un panal que destila. El Señor no nos da esto para ponernos una carga más, para agobiarnos, para hundirnos, para acusarnos. No. Vine para iluminarnos, para dejarnos sanar, para convertirnos, para reconducirnos, para que seamos santos como Él mismo es santo. A lo mejor escuchamos las predicaciones de cuaresma o los ejercicios espirituales o las lecturas y estás en esta cuaresma y dices, pues, es que yo no me siento tan pecador o, pues, yo no estoy tan mal como dicen los curas, ¿no? O como dicen las oraciones de la misa, ¿no? O los salmos o los cantos que cantamos. Pues, yo qué sé yo. Pues, a lo mejor, lo que hay en tu vida son cosas más sencillas porque el Señor o bien te ha preservado o bien te ha liberado ya de otras cosas más grandes que te destruían. Pero eso no significa que esté todo hecho. Si no, ya te hubieras muerto. Y estarías en el cielo con Él y abriríamos tu proceso de canonización y haríamos otra hornacina como la de San José ahí y te pondríamos a ti. Si ya estuviera todo hecho, maravilloso. No, si estás aquí es porque el Señor todavía quiere continuar su obra en ti y perfeccionarla para que puedas gozar en plenitud del reino de los cielos. No nos conformemos con una obra media. No nos conformemos simplemente con barrer la casa por encima. Dejemos que el Espíritu Santo entre, limpie en profundidad, ilumine en profundidad y vaya ajustando cada vez más nuestra vida a lo que Dios quiere. Que sí sea.